...se ha creado precisamente este certamen para motivar a todos aquellos jóvenes talentos que existen en nuestra provincia y que muchas veces pasan desapercibidos, precisamente porque no tienen una zona o un lugar donde poder realizar sus manifestaciones. Nosotros, desde la Diputación de Málaga, queremos llegar a todos esos jóvenes, a esos jóvenes talentos, queremos llegar a cada punto de nuestra provincia malagueña y queremos también ayudarle para que tengan una salida exitosa en aquello en lo que emprende. Música Más Málaga va a unir lo que es música, lo que es formación y lo que es emprendimiento. Podrán participar jóvenes que tengan edades comprendidas entre los 15 y los 35 años, que en el caso de los grupos, pues al menos la mitad de los componentes tendrán que tener edades comprendidas en esos tramos. Hay una primera fase que es la elección previa, donde se van a elegir tres grupos o solistas por cada una de las cinco comarcas. Es decir, de esta fase se elegirán 15 grupos, o bien grupos o bien solistas. Habrá una segunda fase de elección del representante de la comarca, donde habrá un concierto de esos tres grupos que se eligieron en la primera fase y de ahí saldrá un grupo elegido, donde se tendrá en cuenta la innovación y la originalidad de la actuación, la interpretación y, por supuesto, la puesta en escena. Y, finalmente, una última fase, que será la final provincial, donde esos cinco grupos, esos cinco representantes de cada una de las cinco comarcas de nuestra provincia, pues se celebrará un concierto en lo que es la Caja Blanca del Ayuntamiento de Málaga y de ahí saldrá un ganador. Hablamos siempre que Málaga está lleno de gente que canta, que te puedes morir, de gente que tiene unos grupazos, unos temazos. Entonces, creo que iniciativas como esta nos vienen genial, porque para nosotros es una gran motivación. Sientes el apoyo de tu tierra, que es algo que muchas veces queda como en el aire. Entonces, iniciativas como esta, a mí la verdad que me parecen estupendas. Los cinco finalistas, pues grabarán un CD, donde irán tres temas del grupo ganador o del solista ganador y un tema de cada uno de los cuatro finalistas. Tanto el ganador como los finalistas, pues tendrán el ganador 200 copias de este CD y 75 copias los finalistas. Dentro de los premios, pues también habrá una fase de formación sobre emprendimiento musical impartida por el Museo de la Música de Málaga, actuaciones en las salas FENAC de Málaga y de Marbella, difusión en 101 Televisión y la participación en los programas que desde esta casa organiza la Delegación de Cultura, el Culturama.